Y ya de vuelta de la publicidad continuamos este informativo y les contamos ahora que el pabellón de deportes de Alaurín el Grande acogió el pasado sábado una concentración de baloncesto, la categoría Baby Basket. Asistieron cinco equipos de toda la provincia que disfrutaron de una divertida jornada. Equipos de Fuengirola, Marbella y por supuesto también Alaurín el Grande. Un total de cuatro conjuntos Baby Basket disfrutaron el pasado sábado de esta concentración que tuvo lugar en el pabellón de la ciudad deportiva de la localidad. En un mismo día dos o tres partidos dependiendo del número de equipos asistentes y es una liga, van sumando sus puntos por las correspondientes victorias y se hace de esta forma para ahorrar también, ahorrar costes en desplazamiento. Para los chicos fue un día completo, en el que pudieron disfrutar de su deporte favorito echando varios partidos y todos acabaron así de contentos. Porque es muy chulín, porque hay que meter canasta y algunas veces ganamos, porque es muy guay y hacemos deporte, porque me gustaba meter canasta y ganamos algunas veces partidos para conseguir, a ver si conseguimos alguna copa, porque me gustaba meter canasta y todo eso. De esta manera los chicos juegan y se divierten mientras cogen el ritmo de competición. Hay varios equipos de aquí de la comarca, hacemos una concentración para que desde estas edades tan tempranas vayan teniendo conocimiento de lo que es un poco la competición, pero vamos, siempre bajo las bases de que se diviertan y demás. La práctica de deporte es aconsejable para todos, pero especialmente a estas edades tan tempranas. Ni que decir tiene que aunque parezcan edades tempranas, es importante que los niños se inicien en la práctica de un deporte, bien sea fútbol, natación, baloncesto, en este caso el baloncesto, a estas edades, porque así poco a poco van aprendiendo el reglamento y van conociendo las distintas técnicas que comprenden este deporte. Por lo tanto un balance muy positivo de esta concentración de baloncesto. Y seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que la Cofradía de la Santa Veracruz organizó el pasado sábado el tercer encuentro de jóvenes cofrades, una actividad en la que se realizaron distintas actividades, como una charla del director de Proyecto Hombre en Málaga, Juan José Soriano, titulada Motivación y Compromiso del Joven Cofrade. Todo terminó con una misa en la ermita del convento. El Grupo Joven de la Cofradía de la Santa Veracruz ha vuelto a organizar un encuentro de jóvenes cofrades. Unas 70 personas participaron en esta tercera edición, que ha sido un nuevo éxito. El encuentro ha coexistido en la reunión de los jóvenes de la Cofradía con el objetivo de acercar posturas y saber cuáles son las inquietudes de cada uno al frente de la Cofradía. Con el motivo de hacer ahínco en el compromiso que tenemos los cofrades con la Cofradía y con los hermanos de la misma, y con el ahínco que tenemos también en cuanto a venerar a nuestros sagrados titulares y ayudar a las personas más necesitadas. Los jóvenes efectuaron un trabajo en grupo que resumía las distintas actividades que realizan. Pero además, el acto contó con la presencia del director de Proyecto Hombre en Málaga, Juan José Soriano, que ofreció una charla-coloquio titulada Motivación y Compromiso del Joven Cofrade. Todos acabaron muy satisfechos con la tercera edición de esta actividad, que finalizó con una misa en la ermita del convento. Y continuamos con más noticias, porque la Peña Unión Flamenca Laurina celebró el pasado domingo el primer acto del año de esta asociación. Se trató de un almuerzo de convivencia entre los socios y la actuación de María Ángeles Mazorro, Alcante y Pedro Yáñez a la guitarra. Se trata de la primera actividad de 2012 que realizaba la Peña Unión Flamenca Laurina. El pasado domingo celebraba un almuerzo de convivencia y tras él, una actuación de cante que corrió a cargo de la gaditana María Ángeles Manzorro, Alcante y Pedro Yáñez, Alcante. Quienes nos comentaban cómo iba a ser su repertorio de temas. Vamos a cantar un poquito por nuestra tierra, por alegría, vamos a cantar un poquito por tientos, tango, vamos a cantar por bulería, por malagueña, ya que estamos en Málaga. Haremos un poquito de malagueña, que es un cante típico de aquí, y a ver cómo sale. Diego Pérez, presidente de la Peña, se mostraba muy contento por la gran asistencia de público a esta actividad, en la que participaron casi medio centenar de personas. Es una actividad más de la Peña Unión Flamenca Laurina, que mensualmente tenemos que tener alguna actividad flamenca, si no para qué estamos. En definitiva, actividades que siguen fomentando el arte flamenco en Alaurín el Grande. Y nosotros ya tras esta noticia conocemos a continuación qué tiempo tendremos mañana miércoles en nuestra localidad y provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos, aumentando a nubosos al final del día en el litoral. Brumas y posibles nieblas en el interior. Temperaturas mínimas el ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Vientos de componente este flojos. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados y temperaturas ligeramente al alza. Tendremos una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 7. Los vientos soplarán por la tarde del sudeste con fuerza variable. Y conocido ya el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo, aunque antes de marcharnos les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. A muy buen ritmo se encuentran los avances de las obras del Centro de Estancia Diurna para Mayores de Alaurín el Grande, encontrándose los trabajos actualmente en el aplacado final de piedra de la fachada y colocación de planchas metálicas en los ventanales del edificio. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer ha visitado esta mañana el Centro de Información a la Mujer de Alaurín el Grande como toma de contacto para conocer el trabajo y el servicio que desde este centro se presta a las mujeres a la orina. Este jueves a partir de las 8 y media de la tarde, todos los interesados están invitados a asistir a la entrega del premio del octavo certamen de relato breve Gerald Brennan que se realizará en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. La obra ganadora ha sido descansado moverse en la sombra de Antonio Gallo Plazas. Para estar en forma y mantenerse de forma saludable, 33 mujeres de Villafranco acuden varias veces en semana a las clases de gimnasia de mantenimiento que se llevan a cabo en el Centro de Adultos con la organización del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Las alumnas se muestran encantadas con estas clases. Los más pequeños de Alaurín el Grande, aficionados al baloncesto, disfrutaron de lo lindo el pasado sábado en la competición de Baby Basket que se llevó a cabo en el Polideportivo de Alaurín el Grande y en la que participaron además cinco equipos de toda la provincia. Sin duda una jornada divertida de deporte y convivencia. Con una charla sobre la motivación y el compromiso de los cofrades, una misa y más actividades, se realizó con éxito el tercer encuentro cofrade que el pasado sábado llevó a cabo la cofradía de la Santa Veracruz. Un almuerzo con mucho sabor flamenco ha sido el primero de los actos que la Peña Unión Flamenca-Aurina ha llevado a cabo en este 2012, que además estuvo acompañado por la actuación de la cantaora María Ángeles Manzorro y Pedro Yáñez a la guitarra.